Música Si estuvieras por cerca, si toda noche crees que te voy a engañar Ven, no te equivoques, si estás en tu nombre, aquí haremos todas en paz Música Si los amigos no me ven suficiente bien para ti Me importa contigo, eres tú y solo tú que vas a decir Mira más los ojos, no diré nada, mira mis ojos, no me desplazas Mira más los ojos, son las palabras, mira mis ojos, dime lo que ves ahí Mira mis ojos, no diré nada, mira mis ojos, no me desplazas Mira más los ojos, son las palabras, mira mis ojos, dime lo que ves ahí Música 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 Música